A ver, tengo a Chocas aquí. El Chocas habla de su peor ruptura amorosa. Estoy jodido con la ruptura de mi pareja desde hace pocos días y lo peor de todo es que es una buena persona. Nos queremos y por cuestiones de salud mental es mejor alejarse. A lo mejor has vivido algo parecido. Un abrazo, tal vez. Sí que lo he vivido, tío. Sí que lo he vivido. Probablemente la ruptura más dolorosa de mi vida. Mira, fíjate si soy frío y si trato de cortar con las cosas de la manera menos dolorosa. Yo la ruptura de la persona a la que más quise, bueno, fue la peor ruptura de mi vida y lo pasé fatal durante un montonazo de tiempo, durante un montón de meses. Y yo conté con ella de lo que no era ni siquiera una relación. Estábamos liados, pero no éramos ni siquiera novios, pero estuvimos liados muchos meses. No sé si podría considerar que éramos novios. Muchos meses y no eran ni novios. Perdóname que Chocas, pero si esa es la relación más importante que has tenido, pues está. Y me acuerdo muy bien, tío. No voy a decir su nombre ni nada, propiedad ciudad, porque yo la tengo mucho aprecio y la respeto y le deseo lo mejor. Y tengo una buena relación con ella, una buena relación, una relación no existente, pero que yo la veo, la saludo, dos veces, hablo cinco minutos con ella y ya está. Pero yo el hecho es que no tengo ninguna expareja con la que... Solamente he tenido una expareja con la que hayamos estado muy, muy enfadados el uno con el otro y la hayamos dejado por eso. Realmente yo con todas mis parejas lo he dejado porque, bueno, pues no teníamos los mismos objetivos o no estábamos felices o no tal, pero nunca por tirarnos los trastos a la cabeza o algo así. Pero que te puede pasar, no digo que esté mal que te pase. Bueno, yo que sé, hay gente muy intensa. Yo también he tenido momentos de mi vida muy intensos y, bueno, te puede pasar, pero bueno, yo pues no me he coincidido. Yo con esta pareja, después de estar prácticamente yo creo que un año, saliendo, pero no noviosos, o sea, saliendo y tal, o quedando mucho, quedando con mucha frecuencia, yo me acuerdo que lo dejé con ella dejándola de hablar. Hubo un día en el que yo tenía muchas ganas de verla porque yo estaba muy enamorado, ¿vale? Yo creo que ella nunca estuvo tan enamorada como yo estuve de ella, ¿vale? Fue un amor no correspondido, simplemente, ¿vale? No es que no fuese correspondido, no era correspondido con la misma intensidad, ¿vale? Yo tenía exactamente 20 años, era mi tercer año de carrera, ¿vale? Estábamos en 2011. Yo acababa de empezar a vivir con mis colegas, ¿vale? Estábamos en 2011 y yo justo acababa de tener una relación con una expareja mía también. Y lo dejé todo para estar con ella, porque estaba muy enamorado de ella, ¿vale? Fue el mayor momento de vulnerabilidad de mi vida, nunca en mi vida he estado tan enamorado y no creo, fíjate lo que te digo, que nunca lo vaya a volver a estar de la misma manera. Fue la primera vez en mi vida que estuve realmente enamorado y en el que sentí que realmente estaba completamente, ¡buah! Estaba totalmente vulnerable ante cualquier cosa que hiciese, podía jugar conmigo si quisiese, porque estaba totalmente vulnerado por culpa del amor, ¿vale? Lo recuerdo como algo bonito, aunque realmente no lo era tanto, realmente fue mucho más un tormento que un... A ver, no, fue... ¿Qué es para mí el amor? ¿Una sonrisa o una lágrima? Las dos cosas, ¿no? Es las dos cosas. Está filosofando aquí el shock, ¿vale? Me acuerdo que estuvimos casi un año y la dejé dejándola de hablar, porque un día, por la noche, un día que salí... Lo siento, pero esto... Yo no lo encuentro tajante, boludo, yo. O sea, cuando dejaba a mi novia, le decía, mirad, mejor lo dejamos y ya está. Y chao, o sea, al menos yo lo veo así. Porque tú dijiste que habías cortado por los sanos, o sea, como que... Chao, ya. Yo creo que lo mejor es decirle de una, pues lo dejamos y ya está. Por la noche. Me acuerdo que yo me moría de ganas de verla, pero no tenía... No tenía el valor de decirla, oye, tal, quiero estar contigo un rato. Que dejes de estar con tus amigas un rato y que estés un rato conmigo, porque tengo muchas ganas de estar contigo. Pero yo no quería hacer eso, porque no quería ser posesivo, o no quería... No quería que una persona... No me guste... Ya va con los complejos del machismo y de estas cosas. Voy a ser sincero, yo siempre intento, evidentemente, dentro de las responsabilidades de la pareja, que ella tenga tiempo y yo tener mi tiempo también. ¡60 G's, bebé! ¡Balomán! Gracias por la suscripción dos meses. Bueno, mi punto es... Claro, es que también yo siempre he sido muy egoísta con mi tiempo y en el tiempo que yo tengo libre, pues la otra persona también tiene bastante tiempo libre. No es el caso ya con... Teniendo un hijo, ya no es el caso. Cuando entra un hijo de por medio, las cosas cambian mucho. Pero... Sí, imagínate tú. Alguien que entrena dos horas por día, que estudia, que le gusta hacer otro tipo de cosas, y si tiene un montón de tiempo libre, la otra persona... El tema es cuando la otra persona te quiere quitar de tu tiempo libre, ¿sabes? Eso es lo que me caga. Que es libre, entre comillas, porque es tiempo que tú tienes dedicado a algo que para ti es importante. Entonces, pues... Sí, yo qué sé. Es que la gente cambie de planes por estar conmigo, ¿vale? Entonces, yo siempre he intentado no hacer que la gente... Claro, porque claro, yo no voy a ir allí a estar con sus amigas, porque yo no quiero estar con sus amigas, quiero estar con ellas, joder, darle un beso y agrazarla y decirle que la quiero mucho. Eso es lo que... Pero dos horas... Ah, no sé, los primeros tres meses, que es ahí pa, 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 pa. Los primeros tres meses todos saben cómo son. Pero abrazar, decir que te quiero varias horas por día, como que poco cabrón eso, pero bueno. Que quería. Entonces, porque además llevamos mucho tiempo juntos o bueno, quedando y tal y... ¿Sabes? Pero no me gustaba hacer eso, porque quiero que la gente disfrute en su tiempo y quiero que salga de ti. No quiero yo decirte. Quiero que salga de ti. ¿Entiendes? De mí no vas a salir, Soca. Mi tiempo de gimnasio es mío. Si tú quieres salir conmigo, Soca, me tienes que dar mi tiempo de gimnasio, hermano. Yo corro, mis audiolibros, o sea, mi tiempo... De mí no... Que te veo que me estás mirando con esa cara así y yo... De mí no vas a salir, Soca. O sea, es que lo miro con esa cara tierna, boludo, y no sé. ¿Entiendes? Porque si no es muy aburrido el amor. Cuando estás todo el rato... Por eso mismo, boludo, por eso tengo que ir al gimnasio. Si no te vas a aburrir de mí. No puede ser así, Soca. Mirá la cara de tierno que le quedó el Soca aquí, boludo. Pero parece virgen y todo el cabrón. Mirá qué linda cara le quedó, boludo. Lo dando y recibes muy poco es muy aburrido, es muy nocivo, es tóxico. ¿Entiendes? Entonces, claro, yo... Es una situación difícil para mí, ¿no? Porque yo sabía que esto era así, pero la quería tanto que daba igual. Ah, si me compran con un helado de 290 calorías de Heimdach, ya está. Porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra. ¿Entiendes? Esto me parece una canción de Ricardo Ajon. Ese nivel de vibración no lo había tenido nunca. Con 20 años. Ella había estado con unas cuantas tías. No lo había sentido nunca con nadie. Estaba completamente enamorado. Y yo, tras esa noche en la que... Eso es estar enamorado, no es amor. Eso es estar enamorado, sí. Sí, es el amor romántico, ese es estar enamorado. Ella no salió de ella, como una de las muchas noches en las que no salió de ella estar conmigo, un rato, 10 minutos, 20 minutos, y luego ya estaba. me di cuenta en el breve momento de lucidez que tienes cuando eres un imbécil enamorado, porque si eres enamorado, eres un imbécil, eres una persona que no es consciente de nada. No, no, yo estoy recontra enamorado de mi mujer, de mi hijo, de todo, no eres un imbécil. Está perdida, está completamente vulnerable, es frágil, débil. Una persona enamorada es una persona... No, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Una débil, es una persona... Socas, que te llevo al gimnasio conmigo, que te llevo al gimnasio conmigo para que no estés celoso. Te llevo conmigo, en serio. Eso sí, en el gimnasio no hablo mucho. Rex, gracias por esa suscripción con Prime, pero es que ya la gente que tengo trabajando conmigo, o sea, no puedo, sabes, pagar más. Y en un breve momento de lucidez que tuve, dije, hostias, estoy tan enamorado que me estoy haciendo muchísimo daño, tío. Cada día, en el que no puedo estar con ella, me estoy haciendo muchísimo daño. Green, ¿crees que la familia te vuelve fuerte o débil? ¿Tú qué crees? La familia como institución, ¿tú qué crees? Cuando tú haces ese tipo de preguntas, tú tienes que preguntarte, ¿mi familia me ha hecho fuerte o débil? Una familia desestructurada, una mala familia, una familia donde el padre se acuesta con la novia del hijo. Tú piensas, ¿es una familia fuerte o una familia débil? ¿Te hace fuerte o te hace débil? Una familia fuerte es brutal, simplemente brutal. Es descomunal. Ahora, tiene que existir el valor de por medio de lo que es la familia. Si no, estamos jodidos. Lo único en lo que pienso es en ella, todo el día, toda la noche, todo el rato, no paro de pensar en ella y a ella le suda todo el puto coño. Queda conmigo de vez en cuando, se lo pasa bien y ya está, porque no quiere nada más y es totalmente respetable, es totalmente respetable, pero me está haciendo muchísimo daño. Tengo que parar, así que le dejé de contestar. Ella me habló a la mañana siguiente, tal, yo le contesté, tal, le dije tal, bueno, ¿qué tal? ¿bien? tal, vale, te resaca. No, entonces ustedes, a ver, a ver, esto es una explicación, no solo para el Choca, sino para todos, fuera de toda broma y de todo sarcasmo. Ustedes no eran novios, ustedes eran cualquier cosa que le llamen los Millennial y la Generación Z a una pareja, pero ustedes no eran novios, ni siquiera eran pareja, no, pareja está mal dicho también. Llámenle lo que ustedes quieran, invéntense nombre, igual que se han inventado los pronombres y todo esto, invéntense nombre para ese tipo de relaciones, pero eso no es un noviajo. Que se pregunte mejor porque la izquierda quiere imponer un modelo familiar tan destructivo como el de la madre y el padre 10 horas fuera y el hijo sellándose solo. Exactamente. O directamente el de la madre y el padre separado, trabajando los dos, la madre después también recibiendo dinero del Estado, que se pregunte ese tipo de cosas. A mí mi hijo me ha cambiado la vida, un hijo te hace cambiar, es algo muy espiritual que solo los padres pueden entender. Sin duda alguna. Ahí te doy la razón. Pero bueno, el Choca no tenía una novia, esto quiero dejarlo claro. Esto no era una novia, no creo que fuera una pareja. Si te escribe, no, es que estaba de resaca, es que estabas de resaca, A ver, entiendan esto. Una novia, formal, no alguien con quien tú empezaste a salir, eso no es una novia. Primer mes, dos meses, eso no es una novia para mí todavía, como tal. Alguien con quien tú empezaste a salir, se emborracha, no estando tú, ok, te puede pasar una vez, digamos, por lo que sea. Cosa que no le recomiendo a ninguna mujer. Esto le tiende a suceder sobre todo a mujeres que no tienen un padre presente. Una mujer no se puede emborrachar sola si no tiene a alguien que la proteja. Un hermano, un padre, es más, una mujer no se debería, ni una mujer ni un hombre se deberían emborrachar nunca. Pero si esa mujer se está emborrachando contigo después de meses y supuestamente tener la relación más bonita de tu vida, ustedes no eran novios, no lo eran. Eran otra cosa, pero novios no eran. No estaba siendo mala, es que yo estaba muy enamorado, tío, y no estaba siendo correspondido, no es culpa suya. Ella, pues, yo le gustaba y se lo pasaba muy bien conmigo, no lo pasábamos bien, pero ya está, pero yo estaba enamorado, ¿entiendes? Así que tuve que dejar de contestarle porque no tenía otra arma, porque no podía cortar con ella, no podía decirle que no quería volverla a ver porque me estaría mintiendo. Claro que quería volverla a ver, haría lo que fuese por ella y lo hice durante muchos meses, pero llegó un momento en el que tuve que anteponer mi salud mental a intentar sonsacar de donde no hay nada que sacar y es muy difícil Y Sanchiro, gracias por la suscripción con Prime 5 meses, bro. Gracias. Esto para mí simplemente es de irla. O sea, si tú tienes que cortar una relación esto de que no porque la película de Hollywood, bro, usted hágalo y ya está. Si usted tiene que cortar una relación, córtela y ya está. Buenas, Oscar. Soy de España y vivo en Amsterdam porque tuve que buscar mejores opciones fuera de España. Soy software developer y siempre me veo tus videos y muchas veces los pongo como podcast en el trabajo. Me encanta tu forma de pensar y aprendo mucho con tu contenido sobre todo de política. Eres una... Te doy sub para ayudarte de la única forma que puedo. Un saludo. Un saludo a M... Floki. Un saludito, hermano. Gracias. Y lesbiana bipolar que creo que tienes top 3 nombres de mi canal. Gracias por la suscripción de 9 meses. Lesbiana bipolar top 3 nombres de mi canal. Sin duda que uno. Ese nombre está bestial. Ha sido probablemente, pues... Probablemente no. Ha sido el peor momento de mi vida en cuanto al amor. Sin duda. Y más... O sea, si el peor momento de tu vida en cuanto al amor es a los 20 años con una chica que llevas unos meses conociendo que no fue tu novia formal... Formal... Sí, no debe haber tenido una vida amorosa muy... importante el chocas, digamos. Cuando digo amorosa no me refiero a parejas. Parejas quizás ha tenido muchísimas. Digo, de relaciones sólidas. Seis semanas con ganas de llorar, durmiendo mal, alterado, con ansiedad, fatal. Y ella... Bro, hay quien me... Gracias por la suscripción con Frank. Hay quien me pone por ahí aún no tiene su peor momento, créeme. Y no lo sé, es que el chocas ya está grande. Habría que ver. No sé, pero el chocas creo que tiene más de 30 años. Creo que tiene más de 30 años el chocas. No creo que tenga mi edad pero creo que tiene más de 30 años. No lo sé. Ni puta idea. Ella pensaba que me habría pillado un rebote y lo seguirá pensando. Y lo seguirá pensando, porque ella pensaba que yo me follaba cualquier tía por la noche. Que yo estaba con tal. Y es cierto que yo ligaba y tal y me iba bien pero cuando estuve con ella no. Yo cuando estaba con ella estaba totalmente enamorado y yo lo único... 32 me ponen por ahí. Igual, 31 o 32. La única persona con la que quería estar era con ella. Pero ella pensaba que no porque yo era jovencito. A mí yo era un puto crack, yo era un puto fiera y yo me podía permitir ligar con cierta frecuencia. No mucho, nunca he sido muy ligón. Pero yo qué sé, tío, no era un tío tan poco feo ni un tío tal. Era un tío que estaba bien. Yo creo que siempre me he considerado un tío no muy guapo pero con sex appeal y sobre todo que te ganaba en persona. Sobre todo que te ganaba porque soy content creator rank one. Y eso lo llevo siendo toda la vida, eso va inherente a mí. Rank one lo llevo siendo siempre. ¿Sabes? Entonces, es lo que hay, ¿no? Pero con... O sea que el Shoka siempre ha sido rank one, creo que fue lo que dijo. Pero bueno, tampoco voy a discutir aquí si el Shoka tiene más o menos novia porque no tengo ni idea. Y para terminar, bueno, para terminar con el tema de las parejas vamos a ir con lo de Ian Garry.